¿Qué pasa, obrometaleros? Bienvenidos a un nuevo especial de metal europeo. En esta ocasión nos centraremos en la cantante Lisa C. Martín, para mostraros la recopilación de las 41 bandas en las que ha participado. ¿Preparados para este especial sobre esta referente del power metal español? Pues dentro, dentro. Y bien, como siempre, vamos a ver cuál sería el esquema de este especial. En este especial veremos una recopilación de las bandas actuales, sus bandas pasadas, bandas en las que ha colaborado como cantante invitada, su participación en bandas no europeas y alguna que otra curiosidad sobre la cantante Lisa C. Martín. Y bien, empezamos por Madrid con el proyecto en solitario de Lisa C. Martín. ¡Suscríbete al canal! Y desde Lisa de Francia, el grupo es por el power metal Humpka. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto a bandas pasadas, empezamos por Madrid con el mítico grupo de power metal Dark Moves. ¡Suscríbete al canal! 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 Y para acabar, desde Madrid, el grupo de Power, Progres y Metal, Ebony Arc, y desde Barcelona, el grupo de Hard Rock, Stoned by Trackers. En cuanto a colaboraciones, empezamos por Cagliari, la capital de Cerdeña, en Italia, con el grupo de symphony power metal, Incident Night. En cuanto esté en contigo, todo es reabriendo en Colombia, Now I know that destiny of queens, the fate of mighty kings, is on summer in my dreams. What amazing taste and taste of a child we call my king. And his love of a knight is in all around, I want to say what to decide. Of the sins of the way, all the life is weak and enemies. From a glory sound to a rising ground till the last fight will arise. It's a proportion of magic, kingdom and everything is very clear. Now I know that destiny of queens, the fate of mighty kings, is on summer in my dreams. Desde Pineda de Mar, Cataluña, el grupo de heavy power metal, Sion Black Bane. Ciego no debes avanzar, tus manos derriban hoy la paz. Triste en alas como lo ves, dime a dónde crees que irás. Lejos de tus tierras, siembra fuerte, sangran niños. No hay razones, no hay esperanza, no hay esperanza. Héroes sin piedad, manchando su arsenal, con tantas súplicas calladas. Tantas vidas por secar, sembrando soledad, violando libertad sin compasión. Desde Valencia, el grupo de melodic thrash metal, Keldark. Desde Misa, el grupo de symphony power metal, Keryon. Chained around the ocean, led by constellations. The stars from super stars, carry our hopes up high. Can I burst away? Can I burst away? Can I burst away? I leave for the day, we better get a burst new wave. Can I burst away? Can I burst away? Can I burst away? Need for the day. Cross mountains and valleys, we keep on with our journey. También en la descripción podré encontrar más grupos donde ha colaborado Elisa, tales como desde Barcelona el grupo de G-Metal Death Keepers. Desde Milano el grupo de Power Metal Derby Ant, desde Vilanova y el grupo de G-Metal Dr X. Desde el delice grupo de G-Metal Edgar Allan Poe. Desde el delice grupo de G-Metal Edgar Allan Poe. Desde Alicante el grupo de Melodic Power Metal Furia Ni Mal. Apenas te tiembla la voz, aguántate las lágrimas. Desde Madrid el grupo de G-Metal Countless. Desde Orihuela en Alicante el grupo de Power Metal Land of Nordor. Desde Frankfurt el grupo de Power Metal Lucid Dreaming. Desde Segovia el grupo de Heavy Power Metal Lucid Dreaming. Desde Segovia el grupo de Heavy Power Metal Lucid Dreaming. Desde Segovia el grupo de Power Metal Lucid Dreaming. Desde el oroño grupo de Heavy Power Metal Lucid Dreaming. Desde el oroño grupo de Heavy Power Metal Oscuro Tentación. Desde el oroño grupo de Free Power Metal Kolite Reservia. Desde el oroño grupo de Heavy Power Metal A Nothing Bahia. Policia y destrucción, no es suficiente tu canción, es hora de volver al tiempo en el que solo estaba yo. Desde San Fernando, en Andalucía, el grupo de power metal, Seorun Ramdeh. Aragón, tú tendrás una vaina para Andurí, Bolsón, llevará un fresco de lucha, Erendil, Bolomín y Pipín, Juntamente un gran cinturón, Tierra San, Legolas. Desde Barcelona, el grupo de Celtic Power Metal, Steckin. Desde Rubí, en Barcelona, el grupo de Progresive Power Metal, Timeless. Desde Pinoso, en Alicante, el grupo de G-Metal, Traxilium. Desde París, el grupo de Cyponic Power Metal, Wilpa. Desde Valencia, el grupo de Heavy Power Metal, Gurdalak. Nada ya tiene sentido en mi vivir, Harta de ver las estrellas sin relucir. Y de Ucrania y Bielorrusia, el grupo de Power Metal, Valentín y Leyendas, Speed of Darkness. Stop, we need our forces, To protect the world from death. Stop, I challenge, Even cruelty, Stupid human race. Just believe me, I will stay alone when this fair of sin. Leave the space for hope, all it's going in, in the place of hell, where it's going. Last to fail. En cuanto a colaboraciones en grupos no europeos, empezamos por Brasil, con el grupo de Power Heavy Metal, Tranquil Cots. Raise your head and see the beautiful blue sky. And you'll feel inside my heart and my soul. Look around, together we are strong. And you'll feel inside my heart and my soul. This is now or ever. Are you prepared for this time? We won't leave forever. Desde Guatemala, el grupo de Progressive Power Metal, Artifices. Quiero ver las respuestas a mi alrededor. Y salir victorioso de este oscuro corredor. Desde Chile, el grupo de Melodic Power Metal, Akmalei. Desde Chile, el grupo de Melodic Power Metal, Akmalei. Desde México, el grupo de Power Metal, Séptimo Ángel. Tú eres capaz, no dejes caer. Tu paso firme hacia un abismo sin final. Y desde los Estados Unidos, el grupo de Power Metal, Adamantis. You can't escape your fate. Look up in the sky and realize I am. You will never forget. You can't escape your fate. You can't escape your fate. It's your destiny and it will not change. Why can't you see? You can't escape your fate. You can't escape your fate. You can't escape your fate. Elisa participó con el grupo de heavy metal hard rock, Noctan Bulls. Cantando en catalán. Y aquí acabaría este especial de Elizabeth Martín. Dejad en los comentarios que os ha partido este especial. Y con qué referente del mundo del metal queréis que hagamos un especial de este tipo. Y sin más, nos veremos en el siguiente especial del metal europeo. Chao.